Hola soy su amigo Pepits invitándoles a que comenten mi primer vídeo que subo para el Youtube. En este vídeo hablaré sobre el dance y algunos subgéneros del mismo. Empezaremos hablando del dance. Dance es la música compuesta, para acompañar al baile, y se caracteriza por tener sonidos sintéticos, ritmos bien marcados y bastante repetitiva para ser fácilmente bailables, letras pegadizas e instrumentación marcada en compases de 4 sobre 4. Origen del término. Este término describe al estilo musical que nació durante el inicio de la década de los 90 del siglo pasado, siendo caracterizada por poseer melodías alegres y energéticas. En algunos casos, se entiende erróneamente que la música electrónica es también música dance, sin embargo, ambas ramas musicales poseen diferencias entre sí, la música dance se caracteriza por poseer una estructura básica musical, por ejemplo A sobre B, sobre C, sobre D. A sobre B, sobre C. A sobre B, sobre C, sobre D. Mientras que la música electrónica rompe con los esquemas de esa estructura. Hay derivados de la música dance tales como el euro dance, el synth pop, y el ítalo dance, los cuales son adaptaciones locales según la forma y el tipo de cultura que predomina en cada sitio. Formación de la música dance. Algunos países aportaron a la formación, divulgación y expansión de este tipo de música, unión de mezclas diversas. Suecia. Aquí se desarrolló el dance nórdico, siendo destacable el grupo antique, que debutó en Dinamarca y fue exitoso en Noruega, Islandia, Reino Unido, Finlandia y Grecia, además de Suecia. El éxito de este grupo fue entre 1999 y el 2004. Otros países europeos. En Grecia, Elena Paparizou es considerada como la reina de dance. Los moldavos de Ozone que estuvo vigente con el single Dragostea Dintei. Suiza aporta a DJ Bobo, que representó al país con vampires Are Alive y Fredom, conocido por la canción Chihuahua. Desde Alemania la banda Cascada es considerada la más influyente del género con su single, Everity May Wet Out. En el resto de los países existieron varios grupos que tuvieron éxito instantáneo pero la falta de temas conocidos y la escasa trayectoria musical de sus integrantes produjeron su rápida extinción. Un ejemplo de esto es el grupo Aqua, que obtuvo fama internacional por sus temas Pop Eurodance, Barbie Gale y Dr. Jones. Características del dance. Empezaremos por los estilos musicales. Este estilo reúne varias características de otros géneros, estilos y subestilos de música, sin que reúna algunas características absolutamente propias. El dance puede reunir sonidos del house, tecno, trance, entre otros. Otra característica es que la música no es compleja debido a su enfoque comercial, manejando sonidos simples y básicos, y conjugándolos con ritmos alegres, siendo muy diferente a la música underground. Tienen estructuras pop, muy simples, estrofas, estribillos, momentos de clímax, etc. Es la variante más comercial de la electrónica. El sonido de bajo suele ser de tipo TB, 303 sin distorsionar, las letras simples y hablan de amor o fiesta no suelen ser muy rebuscadas, los sonidos de batería son la mayoría de tipo 909, incluye pocas variaciones rítmicas, algún barrido de filtro, voces mayormente femeninas y casi siempre una melodía principal hecha con algún tipo de sonido de sintetizador con onda de dientes de sierra que suele sonar después de un estribillo cantado. Ritmos Como toda música, se compone de varios compases marcados por el ritmo, que varía dependiendo del tipo de música electrónica que se trate, siendo diferenciado principalmente por el subestido que trate. Todas las canciones usan el compás de 4 sobre 4, tan solo variando el tempo. Historia A lo largo del tiempo se le ha denominado de muchas maneras dependiendo de la influencia en mayor o menor medida de algunos de los géneros de la música dance como podrían ser, Clubhouse, del 89 al 91. Influencia House Con muchos acordes de piano, y cante stand-up de 24-7. Gipsy Woman de Crystal Batters Fel de Grove de Cartoucha O Can't Tell Me Self de 2 Brothers on the 4th Floor El hit dance de la época fue sin dudas Pump Up The Jam de Texnotronic, que dio comienzo a la era dorada de los éxitos comerciales en ventas y rankings que el género obtendría en la década de los noventas. Eurodance Eurodance, del 92 al 94. Con acordes secos y cortos heredados del Rave y con un claro aumento del rango de beats por minuto utilizados, TwiLigzone de 2 Unlimited. S5 The Loud Megaphone Take You Down To The Twilight Zone Mister Vine The Culture Beat C.L.D. Act Of The Night The Master Boy O Hugo Toled The Music The Capella El hit de la época fue No Limits The 2 Unlimited. No, 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 no Gracias a la difusión masiva en radios y clubes nocturnos por parte de los DJ, que en muchos casos eran también productores de algunas de las bandas de moda. Eurodance, primera generación, del 93 al 95. Influencia más melódica. Con mucha melodía y entonación alegre y con la aparición de temas de los 80s remezclados, se produjo además una drástica desaceleración en los ritmos usados como bases, y Wanna Be With To The Fan Factory. I wanna be with you baby, yeah baby, I wanna be with you baby, yeah baby, I wanna be with you. Saturday Night The Wayfield Teresa Partigan, DJ Bobo. There's a party, don't you know today there is a party, open up your heart we gonna start it, welcome at the beach this is for you, just for you. Whoa, 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 whoa. El hit mas representativo fue The Sign de Ace of Base. Pizzicato, del 96 al 98. Muy influenciado por el Dreham Robert Miles y posteriormente con el trance. Sonidos hipnóticos con repeticiones de acordes que recuerdan al Eurobeat y el bajo en contrapunto con el bombo, mayor tendencia a los temas instrumentales o de escaso componente vocal. Las secciones rápidas prácticamente desaparecieron, Red 5 con Live Me Up fue unos de los primeros en hacer uso del pizzicato. A su vez aparecieron en core una voice de Sash. METERADELO PARADE A ALL. METERADELO PARADE A ALL. METERADELO PARADE A ALL. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!